La mayor ventaja de RM 2.0 es la capacidad para compartir configuraciones entre varios radios y así reducir el número de configuraciones de administración de radios. La manera de hacerlo es crear una configuración y a continuación asignar esa configuración a otros radios del mismo modelo y tipo. Veamos un ejemplo. En la vista del radio puede ver que algunos radios tienen la misma configuración asignada. Vamos a asignar esta configuración a otros radios del mismo tipo que ya se han leído en el sistema. Utilice las teclas Mayus o Control para seleccionar un grupo de radios de la misma línea de productos a los que desea asignar una configuración existente. Haga clic con el botón derecho en la selección y vaya a Seleccionar Configuración. Esto abre una lista de configuraciones disponibles para la familia de radios a la que pertenece este radio. Seleccione una configuración y haga clic en Aceptar para aplicarla a todos los radios seleccionados. Como puede ver, todos estos radios ahora comparten la misma configuración. Tenga en cuenta que solo puede asignar la misma configuración a los radios de la misma familia de productos. De lo contrario, el sistema arrojará un error.